Y yo por eso también la noto Vaya Queriendo sacarle Intimidades a la gente y que eso simplemente No está bien, entonces Por esa razón Escarat Decidió darle esos puntos Y vaya que sirvieron demasiado Puesto que si salió nominada Gala como sabemos También la nominó Mayito también la nominó Entonces bueno, dice Este Mario Bessares que también Que ya está harto de Shanik Que ayer Justamente estaba recargado Hablándole a la cámara, mandándole un mensaje A su familia Cuando de pronto Ve que va llegando Shanik saliéndose a bañar Y dice que Mario Bessares Se hizo el dormido porque Shanik Venía en toalla, entonces Hace el dormido y Shanik le toca La pierna y le dice oye Mayito Este, Paco era Casado y fue cuando Mario Dijo en la de oye ya no Te la pasas preguntando Y preguntando cosas Este, inoportunas Y lo mismo dice A Arad Que si, que la quiere mucho Pero que simplemente ya No, no está bien Que le haga tanto daño A la gente Aquí dentro de la casa Entonces esos fueron los motivos Por los cuales A Arad decidió Darle sus puntos A Shanik Que además Se la pasa haciendo Cosas Después llora Se hace la víctima Que simplemente No le gusta para nada A Arad Ese juego No le gusta No le gusta